Y tú no te loco, pero yo tranquilo Y tú no te loco, pero yo tranquilo Viejo zapatero ñojo, siempre es el nivel del hilo El tipo se volvió loco, tú loco loco y yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Dicen que estás como loco, como navaja de un filo El tipo se volvió loco, tú loco loco y yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Más tranquilo que ahora poquito Y tú loco loco, pero yo tranquilo Dicen que eres como navidad Te le tiras a todo lo que está vivo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Más tranquilo que una foto, así me siento yo Así me siento ahora mismo Y tú loco loco, pero yo tranquilo ¡Vamos! 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 Y tú loco loco, pero yo tranquilo, el que se fue, te digo no hace falta, hace falta el que está ahora mismo. Y tú loco loco, pero yo tranquilo, no tengo que decirte lo muchas veces, pero si quieres te lo repito. Y tú loco loco, pero yo tranquilo, todo el mundo te recuerdo, pero que yo te digo hasta mi mano querido. Y tú loco loco, pero yo tranquilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!